Otro compito, lo más para mi canal de YouTube. Hoy es un entrenamiento muy especial porque hoy me traje un invitado bien chimba. Es un pelado que me seguía hace rato en Reds. Y estaba re intenso por entrenar conmigo, entonces yo le dije, ah, venga pues para acá. Byron. ¿Qué va, Jeff? Bien o qué? Preséntese mi bro. Bueno, muchachos, mi nombre es Byron. De pronto ya me conocen, de pronto no. Pero la verdad es un gusto estar con ustedes ya. Si no lo conocen, lo van a conocer. Bueno, pues, bueno, sí, lo van a conocer. ¿Cuántos años tiene usted? 21. 22, ese es un pollo. ¿Hace cuánto está entrenando? Entrenando como tres años, más o menos. Tres años, pero ya está viga, ya está viga. Comencé con la calisteria. No, no, no. Vamos a hacer un entrenamiento de hombro. Entonces, dijo que quería compartir con un culturista profesional que ya sabía cómo era entregar con uno, entonces nos vamos. ¿Listo? A darle. ¿Qué es esa pasión? Es cafeína. Ah, cafeína. 5 miligramos de yoymina, suave. Sí, mira qué es. Ya te explico. ¿Sabes qué? Se lo ponía uno a volar. Tómesela. Dios, vamos a ver. Eres natural. Acaba de perder su virginidad, acaba de tomar una pastilla de anábol. Listo. Mándesela hacia abajo. Echela y ya le echamos agua. Va a hacer entonces dos hermines, que eso es lo más suave. Me voy a poner como... ¿No se lo suave? Sí, sí, potente. Chile, le he hecho 5 gramos de creatina. Sí. ¿Por qué? Porque toda esa mezcla, ¿para qué sirve? La creatina le va a llevar más agua a las células musculares, entonces de pronto lo va a hinchar un poquito. Y como el perientrero no tiene un vasodilatador, entonces va a hacer que usted concentre más sangre durante el entrenamiento. Listo. ¿Listo? Antes yo estaba entrenando, mamá. No, está aprendiendo. Hay mucha gente que se lesiona porque comienza a entrenar el hombro pesado. Y hay veces la articulación, o sea, como antes un mal movimiento, ¡pam! puede hacer que se las... Le une. Y ahí fácilmente se lesiona. O sea, siempre se hace un buen calentamiento articulado. Más que calentar, es un movimiento articulado. Movimiento, sí. Sí, movimiento articulado. Ahora tiro hacia atrás, para el posterior. Pero nosotros lo recomiendo en la rutina de hombros, sino digamos, voy a hacer especho, voy a hacer espalda. También, también. Pero esto es más importante en la rutina, sobre todo, del hombro. Por lo que te digo, porque es que el mango rotador es como un ingrame que va hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás, hacia afuera. Si me entiendo, se mueve de manera circular, entonces mover la articulación hace que yo no haya su primera lesión. Y listo, listo. Y vamos a hacer solo dos movimientos por cabezas principales. Miren, esa frontal, lateral y posterior. Pero la frontal la vamos a trabajar así. En un primer movimiento aquí. Y listo. Y listo. Ahí ya, conexión, eso, mano más firme, más recta, ahí, ahí va, eso, vamos por unas 10. Funciona bien que el agarre sea correcto y todo, listo, listo, primero que sea cómodo, los agarres tienen que ir igual, ¿cierto? Para que usted se pueda aislar lo que más pueda, por ejemplo, esto es un ejercicio de posterior, entonces usted necesita que el ejercicio sea cómodo para poder localizar la zona, ¿por qué? Localizar el posterior a veces es muy complicado. Es muy difícil, cada vez uno siente ser lateral. Correcto, esto es aquí, ahí. ¿Para el posterior siempre es necesario los brazos estirados? No siempre. ¿No siempre? No. Pero es bueno meterle mancuernas, máquinas, poleas. Son fuerzas distintas. A mí lo que más me gusta son las mancuernas y las barras. Pero cuando yo ya voy a competir me gustan mucho las poleas. ¿Por qué? Porque me hace trabajar mucho, sobre todo la isométrica, porque hace que el movimiento de vuelta yo lo puedo sostener. Lo puedes decir. ¿Sí me entiende? Más al frente, más al frente, más al frente. Por ahí. Nada más. Listo. Pero este año ya está clasificado para el Ministerio Olimpia. No. ¿No? ¿Tiene que volver a clasificar? Sí. Yo me clasifique el año pasado, pero no fui porque visa. ¿Por la visa? Nada. ¿Son muy pesadas esa semana? ¿Con Fran Spín, que es mi preparador? Sí. De hecho, él es famoso por eso. ¿Por lo verdad que es esa semana? Sí, porque en esa semana es la que el atleta más le cambia a él. No le puedo decir, porque son los trucos del man. Sí, claro. Y eso... Se puede revelar. Vale. Pero, él es un crag ahí. Yo faltando una semana para competir, en otras preparaciones me sentía mejor. Sí. Pero un amigo en España me dijo, tío, joder, espérate, espérate. Esta es la semana en la que vas a flipar. Y yo, pues, soy juicioso y yo, sencillamente, vamos a hacer caso a lo que haga hasta el final, ¿sí o no? Sí, claro. Y cuando llegué al final del frío, yo digo, ah... Sí, este man es un mago, es un mago. Un físico así. Sí, este man es un mago. Pero es pesada, ¿no? Sí. O sea, mentalmente... Bastante. Bastante, pero uff. 4, 15 segundos. 5, 15 segundos. 6, 15 segundos. 7, 15 segundos, a ver si llegó a 8. Uff, bueno. A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Y mira cómo agarro acá. Ah, listo, sí. ¡Eso es! De hecho, esos son ejercicios pre-competencia. Eso es para un doble bicep. ¿Y por qué decidió meterse a esto del fitness, del culturismo? ¿Cuál fue esa chispa que le dijo, no? Esto es lo mío. Yo fui futbolista. Y siempre fui competitivo. Pero yo era muy individualista. Sí, delantero. Muy competitivo, pero para trabajar en equipo no. No le gustaba. No, porque no me gusta depender de las demás personas. Sí, porque eso es un equipo, ¿cierto? Claro. Un amigo una vez me dijo, vamos que en la universidad vamos a entrenar. Y yo me engomé. Y a la universidad cuando mis amigos los borrachos iban los viernes a parrear, me iba a cascarle y me engomé. Y un día un man me dijo, hey, sé pelado, sé juicioso. ¿Por qué no va a una competencia de culturismo? Y yo solo una vez fui a verlo. Y yo dije, voy a intentar. Fue esa primera que le dije. ¿Y ahí fue cuando se hizo? Y ahí yo dije, me gusta esta vuelta. Y me quedé ahí. Y me quedé ahí. Ay, me quedé ahí. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!